Paola Muñoz Yo tuve una palomita, yo tuve una palomita Que en mi pecho se crió, que en mi pecho se crió la engrasa Y un martes de mañanita, y un martes de mañanita Al suelo vuelo y se me fue, al suelo vuelo y se me fue la engrasa Ay, 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 triste el dolor Ay, 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 triste el dolor Ay, qué bonito que cantaba mi palomita en su nido Abriendo el pico y las alas, abriendo el pico y las alas Como si hablara conmigo, como si hablara conmigo la engrasa Paola Muñoz Ya me voy, ya me llevo al destino Ya me alejo para no volver Ya me voy, ya me llevo al destino Ya me alejo para no volver Seguiré como arranque el camino Sin siquiera regresarte a ver Sin siquiera regresarte a ver Su desprecio ha matado en mi pecho La pasión que sentía por ti Ahora llevo en mi vida un despecho Despecho que lloro Despecho que lloro Ay, pobre de mi Ahora llevo en mi vida un despecho Despecho que lloro Ay, pobre de mi Ahora llevo en mi vida un despecho Despecho que lloro Despecho que lloro Ay, pobre de mi Ahora llevo en mi vida un despecho Despecho que lloro Ay, pobre de mi Paola Muñoz Yo no sé por qué el destino Me castiga con violencia Nunca me tuvo clemencia Siempre nubló mi camino Qué triste ha sido mi vida Para sufrir lo he nacido Y ni del amor que tenía Nunca fui correspondida Qué triste es vivir así Señor, para que me ayuden Dime qué tengo que hacer Tú que me diste la vida Ya no me hagas padecer Sola yo soy Y ahora no estoy Por mi camino triste me voy Para seguir con mi sufrir Sin tu perdón Sin tu perdón no quiero vivir Mejor te quiero morir Mejor te quiero morir Sin tu perdón no quiero ser Sin tu perdón no quiero Sin tu perdón no quiero